Si me ven con los ojos hinchados, cara de muerto, pues la verdad es porque me la he pasado chillando, me he desvelado por todo lo que ha pasado en nuestro país, la verdad me impactó demasiado los videos, ver la situación que estamos viviendo ahorita en México, es terrible, terrible, terrible todo lo que está pasando tanto en Oaxaca, en Morelos, y ya voy a llorar, no llores, en la Ciudad de México, etc. Espero que todos mis seguidores se encuentren súper bien, que todas sus familias estén bien, y pues no me queda más que decirles ánimo, como dicen ya lo hemos vivido y hemos salido adelante, y pues nada, los invito a donar, y pues también me da alegría de ver a todos los mexicanos unidos, y pues nada, ánimo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal, mi nombre es Alexia, para los que acaban de llegar a conocer este canal, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Y el día de hoy vamos a ver algunos mitos sobre el metabolismo, que seguramente algunos van a decir, ¿qué? ¿de verdad eso es un mito? ¿no es verdad? He vivido toda esta vida engañado, engañado, y sí, hay muchas cosas que la verdad ya han cambiado, que antes sí se usaban, pero ya como todo cambia y evolucionamos, y ya hay muchísimos más estudios científicos, y el día de hoy les voy a contar esos mitos, y pues ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. El primer mito es que si comemos menos, vamos a perder de peso, y eso ya no es verdad, o sea, sí hay que moderar nuestro consumo de ciertos alimentos, pero el hecho de que comamos menos, que solo comamos pura lechuga, eso ya es mentira. De hecho, el comer menos en realidad empeora nuestro metabolismo, hacemos que nuestro metabolismo se vuelva lento, tan lento, tan lento, que hasta el hecho de comer lechuga va a hacer que engordes, vas a hacer que esa lechuga se convierta en grasa. De verdad, es súper injusto lo que les estoy diciendo, pero sí. De hecho, hacer una dieta con restricción energética, o comer durante mucho tiempo alimentos light, estresarse mucho, comer a deshoras, no desayunar, hace que nuestro cuerpo genere resistencia a los hidratos de carbono, que acuérdense que son cereales, frutas, verduras, etc. Y esta resistencia a estos hidratos de carbono hace que hasta las verduras, o sea, hasta la lechuga, se convierte en grasa, se almacene como grasa, y pues eso está muy, muy mal. El segundo mito es de que nosotros pensamos que si me gusta esto, de seguro me va a engordar, este... porque todo lo rico, todo lo grasosito y así, seguramente me engorda. Y pues, si hay ciertos alimentos que seguramente te gustan, y seguramente no son muy buenos para tu salud, para tu cuerpo, pero hay que recordar que en esta vida se viene a disfrutar, a vivirla al máximo, y sí, la comida hace que nos sintamos felices, la comida que nos gusta es para disfrutarla. Recuerden que el placer nos ayuda a segregar endorfinas, y estas endorfinas van a hacer que nos sintamos muchísimo más felices. Estas endorfinas también ayudan a disminuir esas hormonas del estrés, con lo cual vamos a acelerar nuestro metabolismo, y vamos a quemar grasa. Así que disfruta lo que comes, quítate de culpas, porque luego esa culpa te estresa, y quítate el desprecio sobre ciertos alimentos. Recuerda que ya estar a dieta no significa estar comiendo todo el día, todos los días, pechuga de pollo asada, verduras cocidas, eso ya no existe. Y de hecho nunca existió, nada más que nosotros tenemos en nuestra mente que eso es lo que significa hacer una dieta. Lo que te recomiendo, pues, es que te alimentes de alimentos ricos en nutrimentos, en antioxidantes, llenos de colores. Entonces, existen infinidad de recetas, tanto en YouTube, tanto en Internet, tanto en libros, etc., donde te enseñan diversas recetas con las que puedes hacer un platillo delicioso. El tercer mito es que perder peso es igual a contar calorías, o sea, pura matemática. Y no, esto ya yo lo veo, y muchos colegas también ya lo vemos así, ya queda obsoleto. Si bien sí, este, los nutriólogos nos tenemos que basar en ciertas, este, en ciertos parámetros, en ciertas cantidades, pues, de calorías, este, gramos, de proteína, de grasa, etc., pero eso ya es parte de. Ahora, lo importante es educar a las personas para que coman de una manera como clean, como limpia, para que se mejoren sus hábitos de alimentación. Ahora, lo que en realidad importa es cómo procesas estos alimentos. Y esto va a depender, pues, de qué alimentos estés consumiendo, porque no va a ser lo mismo cómo vas a procesar un alimento industrializado, enlatado, a un alimento crudo, natural, lleno de colores, de nutrimentos, vitaminas, minerales. También hay que considerar la actividad física, que obviamente no te estreses. Y ahora, por último, el mito número cuatro es que los postres engordan. Y sí, obviamente, si los consumes todos los días, o unas dos, tres veces por semana, pues sí, no le va a caer tan bien a tu cuerpo. Pero, si tienes el cumpleaños de tu hija, este, tu boda, una boda de un familiar, este, etcétera, no sientas culpa de comerte ese postre. ¿Por qué? Ya teniendo un metabolismo acelerado, que acuérdate que tú puedes manejar tu metabolismo. De ti depende que tu metabolismo se acelere o sea lento. Entonces, cuando nosotros tenemos ya nuestro metabolismo acelerado y tenemos antojo de un postre en un evento especial, no sintamos culpa. Pero, ojo, de vez en cuando y también hay que saber qué tipo de postre. Ya tú, educándote, este, sabiendo bien bien cómo acelerar tu metabolismo, obviamente vas a generar hábitos saludables. Y al momento de escoger un postre, si te dan varias opciones, tú ya vas a saber qué postre es el más adecuado, qué cantidad es la más adecuada. Este, recuerda que si no te gusta un postre al 100%, pues la verdad, ¿para qué? ¿Para qué te lo comes? Dale una calificación del 8 al 10%. Si ese postre tiene una calificación de 8 a 10, órale, me lo como. Pero si es abajo del 8, pues no te lo comas, la verdad, no vale la pena. Porque recuerda que la culpa engorda. Estresarte te engorda. Si deseas comerte un postre, hazlo feliz, disfrútalo al máximo, pero de vez en cuando. Y la neta, si no eres capaz de no sentir esa culpa, la verdad, no vale la pena, no te lo comas. Y ya. Bueno, estos son los 4 mitos sobre el metabolismo. Espero que les haya gustado este video, que les haya sido de utilidad. No olviden pues suscribirse al canal y compartir este video si les gustó y pues también darle like. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye.